bueno qué pasa miami terminamos día de promo acabamos de cantar en telemundo en un par de horitas a lo mejor mientras nos ponen lindos siga me tienen que arreglar esta maqueta me rompeaste el proceso de tu fracaso muy bien es muy bien no gala seguro que ese mano va a tumbar fácil hágale Displicente Muy fácil No sea displicente Y mire, por lo menos Mucho cerdo Muy profesional ¿Vos voy a meter este que se está saliendo? No Ya sabes, ¿qué es la de Bartón? No, pero es que está saliendo Hágale Esa manita ya muy pendiente Además llevamos el huevo que No Llévaré la A ver Ahora saque la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡La ninja! ¡Jugala! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ninja! 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 ¡Mándese con el ninja! ¡No! ¡Sí! ¡Es momento! ¡Oye! ¡Ya la sacó! ¡La sacó! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Se le va a caer! ¡Ninja! 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 ¡Ah! Jeff+, White & ¡Deлись! ¡Duro, duro, duro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aja esto camiño! ¡Petida movimiento! ¡Duro! ¡Pero, duro! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Uhh! ¡Wow! ¡Di un lado para arriba! ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Bien! ¡Paso! Se cayó, se va a caer en cualquier momento ¡Oh, Dios mío! ¡Evardo! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡No, Dios mío! ¡Evardo! ¿La encontró, no? ¡Sí! ¡Ninja! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya estamos en vivo, señores. ¿Qué? Esto es lo que está pasando como que... ¿Qué? Voy a introducirlo como que... Pero me lo voy a introducir. ¿Cómo así? Ya subimos un montón de stories hablando de la partida de Jenga, pero para no llenarlos de stories vamos a hacer un live un poco más efectivo. ¡Ah, Dios mío! Esta es la segunda partida porque la primera la perdió a Camino. ¡No, Dios mío! ¡Está dura esta, güey! Tiene puntos para otro lado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Mi hermano. Un saludo ahí. Hola. Hola, hola. La verdad es que hoy estuvimos haciendo promoción acá en Miami para lo que va a ser la gira de abril. Estamos muy felices. Y fue un día largo de trabajo, entonces decidimos venir a tomarnos unas cervezas y a jugar Jenga. Además es muy cool porque miren el lugar donde estamos, además de que la torre está muy alta, el lugar donde estamos también hace las cervezas. Entonces acá están como todos los barriles, allá está el fondo. Y acá es la cerveza. Y ahora, ah, Richard también está jugando. Pero bueno, el casquevicho es lo... ¿Qué va? ¡Albert! Ahora va, Albert. Es que lo estaba haciendo un poco más dinámico. Sí, hay que meterle dinamismo. Rápido que no se nos aburre la gente acá, Albert, por favor. ¡Ninja! ¡Ninja, ninja! A ver, para todos los que no saben que es ninja es cuando nos saca la ficha con una extrema rapidez y agilidad. Vamos a ver si hay... ¡Ay! ¡Ninja, ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninja, ninja! ¡Ninja, sieh,ию! Ay, u yo, uy! ¡Qué ingresión, pero! ¡Es lo que no es给我, hermano. ¡Oh, oh, no! ¡Mi tears, Aldi! ¡Si quieres leئos! ¡Si quer Meg乾幸os ya, ah!!! ¡Eh, que si hay ingenio! Hay 1146 personas viendo esto, que vida Sí, ese es el número Bueno y esas citas ¿La encontró? ¿Ninja? Uno, dos y... Van Niki ¡Vamos! Vas, perro Bueno, ¿cómo van? 1274 personas viendo un partido Viendo un partido de Jenga A las 11.52 de la noche Bueno, vale la pena recordarles que Eduardo perdió Para todos los que quieran ver el fracaso de Eduardo en la partida pasada No, voy a tomar por segunda vez ¡Sí! ¡Qué desastre! Uy, mi cerveza se salvó De milagro Oigan, avisemos si quieren que juguemos otra ronda ¡No! Oh, sí, se van a ir a dormir Vamos a hacer unos chistecitos si quieren ¡Despírate, hermano! ¡Despírate, hermano! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, Beto! ¡Vamos a cao, ¿qué? ¡Qué buena canción! ¡Ah, chao! Gracias por ver el video.